Mario, por favor, ¿puedes mirar un momento a la cámara? No me falta mucho. Oye, oye, pero bueno, ¿pero qué es esto? Vamos a ver qué cojones ha sido ese de comentarios. No podrás morir de una puñalada en Venezuela, pero sí de hambre. Ah, a los de los mensajes de voz, luego, jiji, jaja, di recuerdos, sácame en tu vídeo de donaciones, tal, jiji. Y dice algo, dice Auronor Rubius, uy, qué pereza, ir a... No, cancelados. Hola Mario, mi madre te ha encontrado en TikTok y me ha preguntado que por qué DJ si no eres DJ. ¿Cómo que no? Compa, me gusta su vieja. ¿Cómo? ¿Te refieres a Noe? Puso el próximo que hable en el Discord. Mira, esta semana he entrenado. Gimnasio, lunes, martes, jueves, viernes. Hola Marito, ¿puedes mandarle un saludo a mi primo Andrés? Agáchate y me la mordéis. Te huele la boca a pene mexicano. Liando un habano. Verdad. ¿Qué comentario es ese? A ver, ¿hay algún mexicano en el chat a qué os huele el pene? ¿Hay algún mexicano en el chat a gamba? A gamba. Te la metió doblada el caramelito. Estamos contigo DJ y con los peruanos. ¿Y con los peruanos por qué? Pon monotonía o te gusta pique. Pon monotonía o te gusta pique. Pon monotonía. ¿Qué es eso de 8-4? O entre por error en el canal de cacho. Bueno, espérate. Esto es como acabe. DJ, creo que estás jugando con la cuenta de cacho. Carasunando, 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 carasunando. Por favor, quítate la camiseta de Argentina. Así como juegas, igual nos pasas la mala suerte. Hostia, ¿verdad? Me he puesto la camiseta de Argentina. ¡Y no como más que pechear! Marito, imagina que es Noé. Para que así si las veas... Que es normal. Pues toma, para Noé. Me imagina que es Noé para que así si la metas o algo así. Pues toma, ¿eh? Muchas gracias por este mensaje. Ahora sí, chicos. Vamos para arriba. Ahora vamos para arriba. Por el equipo una polla. Si me hubiera encontrado contra ti, podría haber quedado 1-19. Lo que tiene uno que escuchar. Estos van con equipos de 20 millones. Y se quejan porque les meten con el exterior. Españolitos regresen el oro. No voy a regresar el oro. El oro es nuestro. El oro es nuestro. Hola Mario. Puedes conjugar el verbo dimicular. Es muy complicado. ¿Es un chiste? ¿Es comedia, chicos? ¿O quieres que diga... Yo di mi culo y digas... Ja, ja, ja. ¡Qué risa! Me tocó, pero sin la tilde. Pues bien, lo ha leído. ¿Ya se llegó la hora de chat de gente que come 3 veces al día? Bueno. ¡Y pinta penalti! ¡Y pinta penalti por eso! Le va a hacer así. Primero en el pecho. Y luego le da aquí en la mano. No podrás morir de una apuñalada en Venezuela, pero sí de hambre. Y a... A los de los mensajes de voz. Luego... Jiji, ja, ja. Di recuerdos, sácame tu vídeo de donaciones, tal. Jiji. Dice algo. Dice Auron o el Rubius. Uy, qué pereza ir a... No. Cancelados. A esto sí os reís. A esto seguro que os reís. Mira, 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 mira. Os he pillado. No, os he pillado. Os he pillado. Os he pillado riendo. Mira, mira. Mira todos los que se ríen. Ahora sí os reís. Pablito clavó un cladito en el culo de Marito. Vaya meneo. Gracias por tu dinero. DJ te has hecho ese tatuaje y se me cayó un ídolo. ¿Ese es su ídolo? El mío no. DJ Pandillero Auto me voy. Y cacho nos va en Chile tu vida. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿En qué siglos habéis quedado? Yo no soy miembro, pero tengo buen miembro. Te cierre. No, eso no me sirve. Mario se están dando de hostias en el Discord. Está bien buena la pelea. Grande DJ. Grande DJ. Si viajas a México te saludaría y te vendaré a los ojos y te subo a mi camioneta polarizada. Y te llevo a mi casa y bailamos el tatu se vale sonar. Hola Mario, mi madre te ha encontrado en Tik Tok y me ha preguntado que por qué DJ si no eres DJ. ¿Cómo que no? Gracias Mario, yo siempre lo supe. Ahora mismo le digo que te pida perdón. Eso es. Díselo a tu madre que me pida perdón. Vaya camisetones me han mandado. A ver. Marito, como te vuelvas a poner en esa pose me faltaré al respeto. Primer aviso. Hoy envidio a Noé. Es que a veces tengo que agacharme para recoger las cosas. ¡Madre mía, qué malo! Un saludo Darwin. Yo creo que no es el momento de pedir saludos. Darwin, gracias por tu primera donación Darwin. Te quiero muchísimo y te amo de verdad. Pero que no seas el mejor momento para que te envíe un saludo con felicidad. Y te diga Darwin te quiero. No te puedo saludar bien Darwin. No puedo ir perdiendo Darwin. No puedo Darwin hoy. ¡Hijo de puta! Es mi primera donación. ¡Que ya! ¡Pero que no es el momento! Hola Mario, estoy encantado con este juego. Corazón Rojo es el mejor del mundo. Y el mejor que ha salido hasta el momento. ¡Viva él! Y viva FUT Champions, cara enamorada. Corazón Rojo, cara enamorada. ¡Quítate ese vestido ahora mismo! ¿Pero por qué mamá? ¿Por qué se te ven los huevos Mauricio? ¡Ja, ja, ja, puto! Y yo creérmelo, tío. ¿Cómo se dice DJ Mario en la TAM? ¡Seis a cuatro! ¡Qué cabrón! Mario, por favor. ¿Puedes mirar un momento a la cámara? No me falta mucho. Oye, oye, pero bueno. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué cojones ha sido ese de comentarios? Me gusta que pongas chat de españoles. Chat de españoles, qué cabrón. ¡Ja, ja, ja! La gente que está en el chat es gracias al oro. ¡Sí! ¡Ja! Conviértete. Conviértete. Hola Mario, me ayudas. Empecé a hablar con una chica. Y estábamos hablando bien y todo, pero resulta que tiene OnlyFans que a gusto si estoy tan a gusto. Bueno, Ángel, que tenga OnlyFans no significa nada. Que le guste enseñar un poquito ahí. El problema que en el OnlyFans tiene un video donde le abren todo el chocho. Hombre, igual entonces es complicado, ¿no? Necesito el OnlyFans de la América. Enrique, no me seas, ¿eh? No me seas guárrete. Pues no lo sé si ponen árbol porque sois muy pesados. Os ponéis muy intensitos con el árbol de la Nau.